Mi ganas de llorar, con una voz sentida, con una voz sentida, mi ganas de llorar. Por eso mi cuerpo, mi triste acordeón, quisiera reírme, quisiera llorar, porque cuando escucho a mi hermano cantar, quisiera una copa llena de licor. Quisiera un momento, olvidar el dolor, y el mal de respeto es sentir que se viene. Al lado de mi hermano, con quien me va a trañar, para poder vivir. Al lado de mi hermano, con quien me va a trañar, para poder vivir. Al lado de mi hermano, con quien me va a trañar, para poder vivir. ¡Adiós! 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 ¡Muchas veces! ¡Que la gente no sabe! ¡Qué rato tan amargo! ¡Por culpa de estos malos! ¡Qué rato tan amargo! ¡Qué rato tan amargo! ¡Que mi barba! ¡Soy un hombre incontable! ¡Y vivo enamorado! ¡De mi pobre acordeón! ¡Así vivo! ¡Bastante coste grande! ¡Comenco para nadarme! ¡Qué rato tan arroche! ¡De una barranda buena! ¡Al ladrón del pesejera! ¡Y a la de conchapote! ¡De una barranda buena! ¡Al ladrón del pesejera! ¡Suscríbete al canal!